...lo que vincula a los actores de armar. Yo te voy a enseñar, mira, yo no voy a defender a nadie. Yo tampoco, por eso te digo que yo... Pero esto sí es una cosa que yo denuncia en el momento, ¿verdad? Y que no ha habido justicia. Yo creo que lo que pudrió este país es la cobertura. Sí, totalmente. En mi vida es una liada, pero no se va a tirar lodo. Cuando tú sabes que mi trayectoria es impecable. Claro que Claudia me invitaba a colaborar con mi. No, está bien. Yo voy a revisar este y otro va a ser llegar a nosotros. Ahora, en 1998 se hicieron 33 departamentos, cuando se podían hacer 14. Es más, falsificaron los pagos. ¿Qué es lo grave? Lo grave es que hay muchos casos ahí, en muchas partes de la ciudad. Y por eso celebramos... Usted va a 126. Investigando. La Biblia de San Cristóbal 69 es de este mismo dueño. O sea, este cuarto tenía una corrupción inmobiliaria. Por cierto, tiene un hotel ilegal sobre viaducto. Yo me he perdido que hay denuncias. Yo hice todas las denuncias. Es más, se abrenó la demolición de esto. Pero nunca se... No, ¿sabes por qué? Porque ya vivían ahí. Yo te pregunto, ¿cómo se escribió un registro público de la próxima? Hay que revisar los casos. Yo me lo llevo, porque a mí se me parece que son para... No, claro, está ahí está. Pero yo me pregunto, ¿cómo se escribió Chiraxo? Te digo, los otros casos, imagínate. Bueno, es que en la corrupción están muchos personajes simbolizados. Sí, totalmente. Y yo, afortunadamente... Yo de Miguel Hidalgo tengo 46 casos identificados, cuantios y de acá. Bueno, lo que planteamos es que sea una comisión. No está mal que mandaras a la comisión. Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón y... Sí, yo creo que... Sí, Marta Juárez, yo soy Cacalpe y también un poco. Hagámonos. Además, intentar cambiamos. Sí. Gracias, Marta Juárez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.